Compañeras, de verdad que es una grata alegría compartir con todos ustedes cualquier tipo de experiencia que tenga que ver con nuestra organización, la UDA. Ahora, sé que hay compañeros, amigos, hermanos que están conectándose a través de distintas plataformas donde estamos transmitiendo y probablemente no sepan qué significa eso de UDA. Algunos compañeros nuestros, miembros, le dicen UDA, UDA, otro UDA. Ciertamente se tratan de las siglas de la organización que se escriben U-D-A-A. La U es de unión, la D dominicana, la primera A es artistas y la segunda A de la actuación, o sea, Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos a la casa de todos, como es parte de uno de nuestros lemas en la UDA. La UDA es la casa de todos, porque es inclusiva, es incluyente más bien. Es una organización donde cualquier artista de la actuación, no importa la modalidad actoral que practique, puede pertenecer a ella. Tenemos un conglomerado interesante de compañeros, miembros, compañeras, miembros de la UDA, que solamente practican, por ejemplo, estando comedy, son comediantes, comediantes de la televisión incluso. Hay otros, otras que son teatristas, egresados de escuelas nacionales o internacionales de mucho prestigio, y que han consagrado su vida al teatro en cualquier modalidad de esta disciplina. Es la madre de todas las artes, como definió en algún momento Wolfgang von Goethe, alemán. Dice Goethe que el teatro es la síntesis de todas las artes, porque dentro del teatro pueden converger cualquier tipo de disciplina artística. Dicho esto, vamos a iniciar con este tema que hemos titulado Beneficios de ser miembros de la UDA, beneficios de ser UDAistas, como también nos hacemos llamar los miembros de esta organización. Bueno, pues saludo compañeros y compañeras UDAistas. Para hablar de los beneficios de ser miembros de la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA, primero debemos comprender que es un gremio. La palabra gremio etimológicamente viene del latín gremium, que originalmente significa seno, regazo. O sea, lugar en que naturalmente se recogen o sujetan varias cosas agrupadas. Solo después pasa a significar seno de una institución o agrupación de trabajadores. Y es bueno saber que un gremio es un conjunto de personas que tienen el mismo oficio o profesión y que estos existen desde la antigüedad cuando las personas comenzaron a organizarse por profesión. Bueno, recuerden que en la antigüedad todos los trabajadores de la agricultura, de la artesanía, andaban dispersos como oficios. Sin embargo, en algún momento de la historia deciden agruparse por intereses comunes, por oficios comunes. Así surgen los gremios de la antigüedad. Sin embargo, por su parte, la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA es una asociación de beneficio público, artístico y cultural sin fines de lucro. Independiente, sin ninguna afiliación política, partidaria ni religiosa, sometida a las leyes y tribunales de la República Dominicana. La UDA se propone unificar y representar a los artistas dominicanos de la actuación en cualquier situación que vulnere el desarrollo de sus actividades artísticas, defendiendo los derechos inherentes a esta clase. Ahora, ¿cuál es el objeto social de la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA? Bueno, es participar en la discusión, diseño e implementación de las políticas culturales en la República Dominicana, representando los intereses de los artistas de la actuación para alcanzar el respeto y dignificación de esta clase artística mediante los siguientes componentes. A, un marco legal que promueva la creación de legislaciones especiales destinadas al beneficio de los artistas de la actuación y abogar por el cumplimiento de las legislaciones vigentes. B, formación, contribuyendo activamente con la educación artística nacional, promoviendo la capacitación gremial, artística y técnica de sus afiliados. C, dignificación del oficio de la actuación, trabajando para la inclusión y participación equitativa en las estructuras estatales de beneficio social, de manera que los artistas de la actuación sean reconocidos como profesionales que contribuyen al desarrollo del país. Pero, entrando en materia, ¿cuáles son los beneficios de asociarse o de ser miembro de la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA? Bueno, en su corta edad, de no más de cinco años que tiene nuestra organización, son muchos los beneficios colectivos e individuales que nuestra organización produce para el Gremio de Artistas de la Actuación en sentido general y a nuestros miembros o socios UDAístas en sentido particular. Veamos algunos de estos beneficios. Primero, en su marco legal, la Unión de Artistas de la Actuación UDA es un beneficio como organización, ya que está debidamente registrada como ASFL, o sea, como Asociación Sin Fines de Lucro y cuenta con registro de nombre, sello gomígrafo, canal de YouTube, línea gráfica oficial para emitir documentos, RNC institucional y todos los permisos que conlleva la incorporación. Además de su lema, la UDA somos todos, de redes sociales, de correo electrónico, logo, página web, carnet de identificación para miembros, etcétera. O sea, que usted pertenece a una organización debidamente preparada, valga la redundancia organizada, la cual es un primer beneficio. Segundo beneficio, pertenecer a la UDA por sí mismo constituye un gran beneficio porque te da un reconocimiento profesional público ante tus colegas y maestros. La organización te prestigia como profesional y a su vez tu ingreso nos da prestigio como organización, ya que solo profesionales de la actuación certificados por reconocidas academias nacionales e internacionales o artistas de la actuación profesional con trayectoria de logros o formación continua en el oficio de no menos de cinco años pueden formar parte de la UDA. Ahí está, pues, un segundo beneficio de los miembros de la UDA, que a la vez es recíproco porque también prestigian a la organización. Tercero, los derechos de los miembros constituyen un beneficio innegociable por el Estatuto de la UDA. Aquí tienes, por ejemplo, tus derechos. Uno, participar en las asambleas con derecho a voz y voto. Uno, dos, derecho a proponer y ser propuesto, elegir y ser elegido para desempeñar cargos directivos en la UDA. Tres, dirigir e integrar los equipos de trabajo y o comisiones que se establezcan mediante asamblea general o junta directiva. Cuatro, revisar y examinar los libros sociales y de contabilidad o cualquier otro documento en poder de la UDA. Es un derecho de los miembros. Cinco, recibir informes periódicos sobre la gestión y desempeño de las actividades de la UDA. Seis, fiscalizar el cumplimiento del Estatuto. Siete, los demás beneficios o derechos que se deriven del Estatuto. Ya ahí vemos un tercer beneficio que es interesante para lo que es la participación democrática en esta organización. Cuarto beneficio, el carnet de miembros. Es otro beneficio ya que a través de este documento de identificación personal que emite la UDA, se te logra identificar con facilidad ante cualquier requerimiento, eventualidad o imprevisto, como un reconocido actor o actriz miembro de la organización gremial o sindicato de actores y actrices más grande de la República Dominicana o sindicato de actores y actrices más grande de la República Dominicana, sino también que a través de ese carnet periódicamente recibirás ofertas de descuento de pagos y hasta exoneración de pagos para ver espectáculos. Y por supuesto, posteriormente recibirás otros beneficios colaterales en la medida en que la UDA vaya realizando acuerdos interinstitucionales, tales como, por ejemplo, bajo costo de alquiler en las salas gubernamentales para presentar tus espectáculos y en las salas alternas o independientes para miembros de la UDA con carnet, etc. Otro beneficio. La propuesta de ley del teatro dominicano. Aquí quiero que prestemos mucha atención porque este es, sin lugar a dudas, el más importante y ambicioso proyecto de beneficio jamás, jamás propuesto por organización alguna a favor de la clase actoral dominicana radicada en nuestro país y en la diáspora. Para los actores dominicanos. Se trata de la ley de fomento y estímulo a la creación teatral dominicana que la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación UDA en pleno se propuso llevar, y así lo hizo, el 23 de marzo del 2021 al Congreso de la República. De producirse su promulgación no habrá mayor logro y beneficios que se quede lo propuesto en este documento a favor de todos y todas y hecho por todos y todas también este documento, porque es una recopilación de aporte de varias generaciones de maestros y de actores artistas de antes, de hoy, que le han aportado a este documento, ya que en el mismo se plantea un marco legal de protección y dignificación del oficio a la clase actoral dominicana. Sexto beneficio. Otro gran beneficio al servicio de la nueva familia UDAista es el website oficial o la página web de la UDA, con una fácil localización en el mundo entero, desde cualquier celular, PC, tablet, a través del link www.udaa.org.do www.udaa.org.do Donde el actor y la actriz es noticia en este website, donde encontrarás un hermoso y atractivo diseño que nada puede envidiarle a ninguna otra página web institucional, con un amplio menú de posibilidades que incluye, entre otras cosas, ¿quiénes somos? Estatutos sociales, reglamento disciplinario, la propuesta de ley del teatro dominicano íntegra, hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo, hasta que termine la exposición. Gracias. Nuestro manifiesto también está incluido en este website. Comunicados de la Junta Directiva, informes de gestión anual, reglamentos electorales, código de ética, biografías resumidas y completas y fotografías de cada uno de nuestros miembros UDAistas y maestros, sus redes sociales personales, portales nacionales e internacionales de organizaciones estatales o independientes dedicadas al oficio actoral, noticias diarias, promoción de espectáculos, propuestas de casting para cine, teatro, televisión, así como proyectos a futuro de nuestra Junta Directiva, tales como premio UDA, plan de vivienda, plan de salud, cooperativa UDA, rastreo de royalties o derecho de autor, fondo de retiro, plan de pensión, cursos, talleres, entre otros. El séptimo beneficio, el séptimo beneficio que aquí les comparto es que la UDA está en todas las redes sociales como organización. Pueden buscarnos como Artista de la Actuación o como UDA RD en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Donde tienes la posibilidad de interactuar de manera más personalizada con nuestra directiva o con tus compañeros. Además de que por esas plataformas puedes enterarnos de tus logros y enterarte de los de tus compañeros. El octavo y penúltimo beneficio que recojo en esta información, en este compartir, en este en vivo, es que también como logro o conquista podemos exhibir, entre otros, primero, la organización del Festival Internacional de Artistas de la Actuación, UDA, que este año vuelve en su versión 2022. Segundo, nuestro programa permanente de capacitación a miembros totalmente gratis o con un 50% de descuento para los mismos en comparación con particulares. Tres, logramos la reposición del Festival de Teatro Dominicano por parte de la gestión del ex ministro de Cultura, Pedro Bergés, que incluyó varias mesas técnicas de trabajo con el sector teatral. Cuarto, la UDA logró dirigir la mesa de mediación ante el conflicto en el Ministerio de Cultura, que tuvo un final feliz. Cinco, se logró la inclusión por parte de la UDA y ADAC, cuando hablamos de ADAC, ahora nos referimos a la Asociación Dominicana de Actores de Cine. Se logró la inclusión por parte de la UDA y ADAC de más de 300 actores y actrices en condición de vulnerabilidad, tanto en el territorio dominicano como en la diáspora. En los programas de ayudas sociales del Estado Dominicano al principio de la pandemia COVID-19, además de ayudas en alimentos, medicina y dinero en efectivo en casos que lo requerían. Seis, la UDA respaldó a la REC SATI, que es la red de salas de teatro independientes. Son salas privadas, son salas independientes, que algunas reciben subvención del Estado, otras no reciben nada. Entonces, la UDA respaldó a la REC SATI en su lucha ante la posible desaparición y falta de subvención a salas independientes en medio de la pandemia COVID-19. Siete, la UDA respaldó a ADAC, cuando hablamos de ADAC, hablamos de la Asociación Dominicana de Actores de Cine, y lo de SEG significa Sociedad de Gestión. Entonces, la UDA respaldó a la ADAC en su lucha en lo relativo al derecho de autor, de actores y actrices protagonistas del sector audiovisual. Nueve y último beneficio que he recogido, aunque hay más, en lo inmediato, nuestra organización contempla realizar acuerdos con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, con el Comisionado Dominicano de Cultura de Nueva York, con la REC SATI, así como con embajadas, que sumen beneficios y conquistas para todos nuestros miembros, en particular, y para toda la clase actoral dominicana en sentido general, incluyendo la diáspora. Muchas gracias. Vamos ahora a permitirle a ustedes que hagan uso de la palabra, y tanto yo como cualquiera de nuestros directivos podrá responder. Adelante. Tengo una pregunta. Algo va a mostrar. Yo tengo una levantada. No sé cómo va a ser la temática para participar. Bueno, yo prefiero, porque yo soy un viejito del 66, yo digo que yo soy un Austin del 66, que levanten la mano y se pongan en cámara, para mí me es más fácil, pero como Alba conoce más de tecnología, una muchachita de 2022, los otros mecanismos de la manito que mandan, y eso ella lo maneja, pues que ella modere y dé los turnos a la palabra. Nos está hablando José Guillermo desde España. Un saludo a nuestro coordinador ahí en la diáspora en España, que está en sintonía. Adelante, José Guillermo. Muchas gracias, Giovanni. Déjame decirte, yo, la idea de compartir, o sea, el entusiasmo y la alegría, la satisfacción de pertenecer a la UDA. De internet. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente, Guillermo. Bueno, déjame decirte algo que pasa conmigo. Por ejemplo, cuando yo vengo, yo vengo de mucha actividad allá, de ser profesor de escuela libre y tener varias escuelas, o sea, tener el compromiso de cada seis meses montar una obra, de tener mi grupo personal, de dirigir el grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Jaina, y vengo aquí con toda la idea de hacer teatro y de hacer todo. Y aquí me encuentro que tú puedes hacer teatro, pero difícilmente en tu principio tú puedas vivir de eso. Tú tienes que acompañarlo de otra cosa. Entonces, tú no tienes información de lo que está pasando en relación al teatro en República Dominicana. Está desorientado. Hay un vacío. Hay algo que pasa en ti que es terrible. No sé si a alguien le ha pasado que ha tenido que vivir fuera. Y cuando surge lo de la UDAC, me da a mí, a mí personalmente, la oportunidad de estar como inmerso, de estar involucrado, de estar pendiente, de ser parte de lo que está pasando en relación al teatro en República Dominicana. Y eso para mí me dio la vida. Realmente. Además de que hay un sueño siempre, por lo menos en mí, de ir y llevar un espectáculo a República Dominicana. Pero sucede que cuando tú tienes mucho tiempo fuera de tu país, tú muchas veces pierdes el manejo de todo, de la sala, del dinero, de todo. Entonces, a través de la UDAC, pues para mí es como actualizarme cada día. Para mí, una de las iniciativas más importantes de los últimos tiempos en relación al teatro, y mire que estoy diciendo cosas grandes, una de las iniciativas más importantes en los últimos tiempos que ha pasado en el movimiento teatral de República Dominicana, ha sido este gremio. Y era lo que quería expresar, nada más. Alba es la moderadora. Es la única interrupción que voy a hacer por encima de Alba, porque es el protocolo que ya modere. Pero con tus palabras no puedo dejar de decir gracias. O sea, Guillermo, me emocionaste. Alba, tú conduces, moderas. Bueno, parece que Alba tiene tema con el internet. En ese caso, si alguien quiere participar, por favor, póngase en cámara y muéstrame la mano, porque yo no soy muy tecnológico, y lo de la manito que manda. Giovanni, Annalisa. Annalisa, me escuchan. Annalisa, también se levantaba. Ya, Guillermo, le bajé las manos para que los que levanten la mano sigamos. Muy bien, adelante Annalisa y apaguemos los micrófonos. Hola, hola, buenas tardes. Gracias a los que han seguido integrándose a esta reunión. Lamento que haya tan poca gente cuando aquí se están tratando temas de muchísimo interés, tanto para los que están aquí como para los que están en las diásporas. José Guillermo, qué bueno, qué bueno que tengas esa percepción de que entraste a un buen lugar, a un buen gremio. Fíjense lo siguiente, nosotros hemos ido pasando por un número de situaciones donde hemos tenido compañeros que se han enfermado, compañeros que han muerto. Entonces, nosotros hemos estado ahí. Y hay momentos que ese apoyo, o no hay momentos, siempre, siempre, ese apoyo es determinante. Y yo creo que a veces estamos buscando qué me da, o sea, qué beneficio me da. A veces me gustaría como que fuéramos un poquito menos metálicos y nos fuéramos un poquito más a la esencia, a la solidaridad, al cariño. Pero, señores, el solo hecho de nosotros estar agrupados en el gremio nos da otra perspectiva, nos da otra dimensión. Nosotros hasta el punto que después de que estamos aquí hay personas que ya están yendo a otros países a llevar su trabajo, pero están viniendo aquí a la República Dominicana. Entonces, hay muchísimas cosas, como digo yo, que definitivamente nos dan beneficios. Además, lamentable que uno de los gremios que más problema da, no sé si en el mundo, pero en la República Dominicana, los actores, oíganme, tenemos problemas para ponernos de acuerdo en las cosas. Entonces, definitivamente yo espero, yo espero que nosotros nos unifiquemos más, que nos preocupemos cuando venga uno del extranjero, que lo avise, que nosotros sacamos el ratito para compartir, si hay que ir a la playa, si hay que recibir la casa de uno de nosotros, si quieren que vayamos a su casa. O sea, esa parte, vamos a darle un poquito como de importancia también a ese calor humano que necesitamos. Se han resuelto muchísimas cosas. Por ejemplo, hubo un espectáculo recientemente, creo que fue a finales del mes pasado, donde se fue un grupo de cosas en el grado, donde estaba ya que era con Margella, Filipe, Rodríguez, no recuerdo cuál, algo de no, Carlos Sánchez, donde de mil pesos la gente que era de la UBP y sentara su carnet, pagaba 500 pesos. Entonces, estamos trabajando, estamos en camino de que cada día vamos a lograr más cosas, tanto con las autoridades internacionales como con las autoridades nacionales, que tengan que ver con cultura. Ver hasta dónde llegamos, no importa el país, donde estén ustedes o donde estén. Entonces, vamos a unar esfuerzo y vamos a poner cada uno un granito de arena para que esta idea, este proyecto prospere, para que este proyecto siga avanzando. Es todo. Bueno, para los que ahorita no estaban, yo soy Ana Lidia Abreu, la tesorera de la UDAR. Prepárense que los voy a llamar a todos para cobrarles. Muy bien, gracias, Ana Lidia. Adelante, Alba, con cualquier otra persona que vaya a participar. Seguimos con Minos Maduro. Minos Maduro, adelante. Minos Maduro. Bueno, yo levanté la mano, pero antes de mí estaba Lina, aquí no, está levantando la mano, pero sí, está primero que yo, entonces le cedo el turno primero, que está hace rato por hablar. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Por acá me escuchan? No, ve, ya se nos da mal a tiempo. Boechío, es nuestro compañero Boechío, no se escucha, tiene que abrir el micrófono, ahora sí. Boechío. Boechío, tu micrófono está apagado, tienes que encenderlo, el micrófono, el micrófono, por favor. Tu micrófono está apagado, Boechío. Ok, ahora sí, me voy a escuchar. Ahora sí, Boechío, tu micrófono está apagado, debes encenderlo. Pero me escuchan ahora. No, no se escucha, Boechío, el micrófono está apagado, está en mudo, mute, mudo. Sí, pero Nino es la única que tiene la manito levantada, ¿eh? Bueno, pues adelante. Bueno, pues voy a hablar yo. No, él la tenía levantada físicamente, no la tenía como en reacciones. Pero bueno. No, yo solo quería comentar que, bueno, me identifico con todo lo que dijo José Guillermo, porque me pasa igual. Yo perdí todo el contacto desde que salí de Bellas Artes, hace 20 años, que estoy aquí en España y, bueno, desconecté totalmente con la República Dominicana y la verdad que esto ha sido una bendición. He seguido haciendo teatro y danza, pero solo con, aquí en el país no tengo ningún tipo de contacto con dominicanos. Y bueno, quería expresar eso también que estoy muy contenta y preguntarle a José Guillermo en qué parte de España está él. En Almería. Oh, bueno, estamos lejos, yo estoy en el norte. ¿Tú estás dónde? ¿Tú estás dónde? En el norte, en Galicia, en la colonia. Oh, en Galicia, mi suegra es gallega. Ah, bueno. Bueno, pues si vienes por aquí, me avisas y si yo voy por ahí, pues también te aviso. Bueno, la UDA puede servir como puente para que nosotros podamos hacer cosas juntos. Sí. Vale. De mi parte encantada. Gracias. Así es, así es. Decirle a ambos que estamos en el proceso de reactivar todas nuestras filiales. Bueno, tenemos dos filiales, una en Estados Unidos, Nueva York, y otra en España. Y vamos a reactivarla para que ni nos te integres junto a José Guillermo, Santa Morel, que también está en España, y pues coordinen, articulen todo lo que sería la filial de la UDA. Ya en su momento ya le contactaremos para eso. Igual con la de Nueva York, la vamos a reactivar, y otras que vamos a crear nuevas en el interior del país de manera específica. Bien. Vale. ¿Con quién seguimos? Gracias. Dirígete a tu punto de partida en el Gran Kebab Rachid. Yo no sé si cabe de lugar informar. Ayer participé en una reunión también con la COPEARTI, y yo pienso que esa debe ser una de las motivaciones a través de la UDA que nosotros podamos pensar en una cooperativa realmente. Y cuando leímos el documento, hablábamos ahí de que como parte de los logros futuros para la gestión de la directiva, sea esta o la nueva, está contemplado la creación de la cooperativa UDA, así como del premio UDA. Son proyectos a futuro que tenemos que ya comenzar a armar. Muchas gracias por la sugerencia. ¿Alguien más desea participar? Ari Leida, Pedro Lafontaine, Boichillo, Daylan, son los que visualizo así rápido, encender su micrófono, por ahí está Víctor Gil también, y Víctor, yo te vi. Ah, Víctor, por favor. Salud, Víctor. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, le agradezco a Giovanni de invitar a la reunión porque en definitiva tenemos que actualizarnos sobre lo mismo. Está realizando la institución en esta etapa, en mi caso, saludos a todos, la mayoría no me conocen porque yo sí estuve en un tiempo en el ambiente teatral, luego paseando cinematográfico hace muchos años y recientemente he vuelto sobre todo por proyectos que le daremos a conocer. básicamente ese proyecto que enseñábamos en tu casa y bueno, la mayoría no nos conocemos, creo que Van Ingres, a la media, solamente nos conocemos. No sé si ese río se conoce aquí. pero cierren el micrófono de La Fontaine, ciérrenlo. Lo que sí he visto es el gran trabajo de Giovanni Jerez, de Ana Lidia y la directiva que empezó que eran precisamente ellos, ese pichado, más yo les comento eso. Porque creo que trabajando solos no vamos a lograr mucho. Yo, por ejemplo, que puedo trabajar teatro aquí y a nivel internacional en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, Europa, puedo también tener alguna propuesta y llevarla a algunas ciudades. Yo pienso que estaríamos mejor si fuéramos representados por la institución. De alguna manera, la gente cuando uno llega a un lugar quiere saber quién es, de dónde viene, qué apoyo puede tener, qué reconocimiento tiene en su propio país. Y yo pienso que ese paquete de tantas cosas que mencionaba Giovanni ahorita es lo que nos hace grandes. Otra cosa más, por ejemplo, yo que vuelvo también al cine y esto, creo que es muy importante tomar en cuenta, conocer a los compañeros que pueden tener la institución. Y antes de uno buscar a alguien, una agencia de casting, yo creo que primero debemos ver cuáles son los aspectos dentro y fuera de la República Dominicana, cosas que se debería decir que pueden ser y sumarlo a los beneficios que ya mencionaba Giovanni Gres. vuelvo al principio, creo que es un poquito difícil para la mayoría asimilarme desde el punto de vista de que no, posiblemente no me conocen, porque en los últimos años yo dejé de estar en la cotidianidad del compartir teatral en la República Dominicana, pero aquí estamos, gracias a Dios, y estamos para, en este tiempo para presentar cosas nuevas, sobre todo yo que tengo la facultad en este momento siempre me identifiqué con el tema de funcionar cine y teatro, que es la técnica que mejor manejo y con la cual pues vamos a estar participando ya activamente este año. La pandemia no se retrasó dos años, pero ya si Dios lo permite en cuatro o cinco meses tenemos una primera propuesta muy que se les va a anunciar. Sé que tenemos mucho que regularizarnos con el tema del carnet, las cuotas y muchísimas cosas más que Giovanni siempre se ha respaldado porque nos regularicemos. Yo creo que un punto importante ahora Giovanni será decir, bueno, que todo el que no esté no haya completado ese proceso lo completemos. Quizá haya hablado mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano, gracias. Date un abrazo siempre, un gran trabajador de muchos años, tu expediente está en manos ya de todos los directivos de la UDA, lo enviaste hace un tiempo largo, sin embargo, lo reenvié de nuevo para que ingrese por marítima. Le quería al carnet, perdón, meter el carnet UDA, ese es el diseño, y cuando hablábamos, por ejemplo, de la ley del teatro dominicano, aquí está el documento con la firma de todos los compañeros con los entregos, eso como aporte al margen. Bueno, continuamos, Álvaro. 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 Tiene como, no sé, pero si hay algún compañero que no han participado, Genzi, me hablaba alguien, ¿sí? Mira, el día que ustedes entregaron ese documento, a mí no me dejaron entrar al Congreso, no hubo forma de poderme parquear, y por eso no pude entrar, no hubo forma de poder entrar al Congreso, estuve ahí todo el tiempo, pero el problema principal fue el parqueo. Lo importante es que se entregó y que el colectivo estuvo y que hiciste el esfuerzo de estar y que llenamos el Congreso con teatristas de la diáspora y radicado en el país que abarrotamos el Congreso y que se entregó y que este documento esté en manos de la Comisión de Cultura y que ahora lo que sigue es darle seguimiento a ese documento y la UDA, la directiva, le va a girar una visita al Congreso, a esa Comisión de Cultura, con fines de ver hasta dónde va el documento y entonces pues saber a partir de la información que recibamos cuáles son los pasos a seguir, pero ya está en el Congreso. Bueno, vamos a ver los compañeros que faltan por participar, a menos de que alguien que participó quiera hacer uso la palabra. Tenemos ahí a Pedro La Fontaine, Gensi Pichardo y otros compañeros que no han participado y que quizás lo quieren hacer. Como Alba a veces se desconecta quizás tema de la Internet, pues se ponen en cámara y me señalan con las manos porque yo no soy muy tecnólogo. Correcto. Así que me gustaría escuchar a Gensi o a La Fontaine que no han hablado. Adelante. Buenas tardes. Bueno, de mi parte ya todo está dicho. Es suficiente y sería redundar. Muy bien. Bueno, la maestra Margaret Sosa, actriz de larga data, una compañera odahista, está por ahí y nos gustaría escucharla también. Buenas tardes, compañeros. Aprovechar el momento para saludarlos a todos, para celebrar el encuentro y saludar este encuentro y que se siga fomentando y haciendo el esfuerzo de estar unidos, de estar agremiados porque ese es el camino de conquistar cosas, el colectivo, la unión, esa parte de reconocer el teatro como un esfuerzo conjunto y sin fronteras, de reconocernos como colegas, como compañeros independientemente de la generación, independientemente del lugar donde nos encontremos ahora, valorar y reconocer que cada uno de nosotros, tanto los que estamos ahora aquí presentes, como algunos que no estemos, hemos aportado un grano de arena a la palabra teatro dominicano y el hecho de que tengamos un gremio de que podamos decir que tenemos un conjunto de personas en favor del teatro y no solo el teatro porque la mayoría, todos los que estamos aquí somos multidisciplinarios al favor de un gremio, de una voz que defienda las políticas culturales y que defienda los proyectos de teatro y de cultura dominicana, yo creo que eso es una conquista que tiempos atrás a pesar de que el teatro dominicano ha sido muy prolífero y ha sido de grandes maestros, mucho tiempo atrás y no tanto también, no podíamos hablar de un gremio o vivíamos diciendo que el teatro dominicano como tal no existe o que no existe o que no había dramaturgos dominicanos o que no había un teatro per se llamado teatro dominicano y todas esas cosas, yo creo que también Giovanni debes apuntarlas ahí como un logro de decir somos un gremio dominicano, el simple hecho de decir somos un gremio de teatro, ya estamos aportándole a la palabra teatro dominicano su existencia, porque mucho tiempo se nos ha educado para el no somos y para el no tenemos y para el no hay y qué bueno que formamos parte de esta generación de hombres y mujeres bajadores y trabajadores del teatro y niños también y jóvenes que aportan con su presencia, con su colaboración, con su trabajo y con su participación en los distintos gremios que todos deben existir en las distintas formas de teatro aportan a la historia del teatro dominicano a que no se repita que no había una historia del teatro dominicano, que no hay un teatro dominicano como hasta hace poco antes de que estos gremios surgieran y antes de que la UDAS se formalizar y todo eso, lo más frecuente de escuchar, de negarnos a nosotros mismos y de negar los trabajos de los compañeros, no solo la diáspora, quizás algunos de los que están fuera dirán, no, porque yo no estoy activo, porque yo no escuchaba a los compañeros y decían, no, si supiera que aquí mismo lo que estamos en Santo Domingo Oeste o los que están en Jaina o los que están más para allá en Moca o más para allá también pasaba lo mismo, cosa que se ha ido erradicando con el gremio. Yo me disculpo en materia de que no soy muy activa en presencia en actividades sociales porque tengo mucho trabajo y muchas cosas y los tiempos no me dan para estar en todo, pero en cuanto a trabajo se refiere a presentaciones, a obras, Giovanni sabe que siempre estoy ahí activa y trato de estar aquí siempre presente y siempre a la orden, a la solicitud de mi presencia para defender los derechos del trabajador de teatro dominicano porque somos trabajadores, trabajadoras y trabajadores del teatro dominicano y como tal debemos reconocernos y como tal debemos respetar, valorar el aporte que hacemos todos y cada uno y exigir, exigir que se cumplan las leyes, que se cumplan los acuerdos, que se cumplan los compromisos que el estado dominicano también reconozca esa labor sobre todo en estos dos años de pandemia que hizo y que ha hecho y que sigue haciendo el teatro independiente que tuvo en sus hombros todo el quehacer cultural durante este periodo y toda la ayuda que salió de la UDAD y de otros grupos para los compañeros más vulnerables por decir una palabra que no que me gusta mucho porque vulnerables somos todos de alguna u otra forma, pero para los compañeros quizás que no tienen un empleo fijo y encaminarnos a lograr cosas para que el teatro sea un empleo fijo, para que no tengamos que emplear en futuro cercano esa expresión de que somos teatristas que no tenemos un empleo fijo por eso somos vulnerables, sino que nos caminemos hacia eso, hacia aquí, que el hecho de yo tener función hoy me valga para yo saber que esto es un empleo y que esto también aparte de mi vocación y mi pasión de la que todo el mundo conoce también es un trabajo diario, también es un empleo, un esfuerzo más que cualquier ocho horas, que cinco horas que yo duro en la escuela dando plaza. Así que nada, lo más es saludarlos a todos los que están en España, los que están en Nueva York, de cualquier otro rinconcito, los que están en el interior y un fuerte abrazo, me alegra de una manera verlos a todos, saber que hemos podido sobrevivir de alguna u otra manera, que todavía estamos cuerdos dentro de nuestra locura de ser actores y de interpretar personajes. Así que nada, muchas gracias por estos esfuerzos conjuntos y por seguir apostando, como decíamos en la Bienal, apostando a los encuentros. Buenas tardes. Buenas tardes. Grande, grande, Margarita. Adelante, creo que es Carlos Peguero que está hablando, que se presenta. Margarita, gracias. ¿Qué Carlos Peguero no es que Carlos Peguero? Rafael Antonio es Tony. Tony Gómez, Tony, antes de permitirte la palabra, agradecerle a Margarita Sosa, esa palabra que ha dicho. Margarita, una maestra en cualquier dimensión del área de la actuación, como crítico de arte, como actriz, como directora, como emprendedora teatral con su sala de teatro, una fajadora 100%. Gracias, Margarita, por ese estímulo a todos. Giovanni, 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 antes de Tony está Carlos Peguero con la mano levantada hace rato. Correcto. Carlos, por favor, es tu turno. Después va Tony. si primeramente saludo a todos. Yo soy un nuevo de LUDAD, de la lista nueva que regresó a LUDAD a pesar del tiempo que tengo trabajando en teatro, dando clases, en las iglesias, fomentando nuestro arte. Y saludo, sí, de verdad, que es fomentando lo que es y que podamos unirnos más cada día y meter nuestros rincones, buscar esos talentos de jóvenes también que no tienen a lo mejor la facilidad que nosotros tuvimos de hacer una carrera pero que sí tienen el talento y tienen el ánimo, organizaciones barriales y todo eso. Buscar esos talentos y ver como uno lo va inyectando poco a poco en este mundo y que se basta de que los jóvenes y adolescentes no creen en el arte porque lo que piensan que es una carrera y que a través de esto podamos demostrar que sí que se puede que esto más que más que tener una vocación de servicio. sí le agradezco a todos a hacer parte del gremio para la orden para todos los que son chilenos muchas gracias carlos gracias del alma por tu palabra por lo que dices en mi caso tuve algunos inconvenientes para escucharte con toda la nitidez aunque sea algunos momentos un tema de tecnología ahora sí escuchamos ahora a Tony y hay otros compañeros que se están conectando no sé si estaban en la plataforma mientras transcurrió la lectura y todo lo que aquí hemos conversado pero tienen el derecho a la palabra adelante Tony sí muy buenas tardes a todos los contertulios aprovechando para felicitar a la directiva de la UDA por esta iniciativa que nos conecta a muchos de nosotros aunque sea a través de los de esta plataforma eh he escuchado algunas intervenciones muy importantes entiendo que con el tiempo que tenemos en en teatro realmente hemos hemos sido testigos de muchos movimientos como el de la UDA y y todos se han diluido creo que el que más ha durado hasta ahora es el la UDA y es porque un chat creo que la UDA se ha estado fortaleciendo con nuevos ingresos que esto es muy importante entiendo que nosotros precisamente escuchando las figuras que y viendo las figuras que componemos y que componen en la UDA creo creemos que somos lo el área de más personas intelectuales que existen más sin embargo esas capacidades no las estamos utilizando para el colectivo sino que las estamos utilizando obviamente con todo su derecho cada quien en lo personal y entiendo que nosotros somos un gran poder y debemos seguir diversificándonos irnos a nivel nacional ver como yo sé que Giovanni está casi relativamente solo en esto porque no es fácil mantener un grupo cohesionado de la forma que lo ha mantenido Giovanni y la directiva obviamente yo no la directiva yo soy parte de un equipo Giovanni acabo de decir la directiva pero usted sabe usted sabe que yo conozco todo usted tranquilo que yo sé lo que estoy diciendo la directiva también entiendo que la UDA no tiene fondos suficientes para tratar de hacer una excursión en donde podamos realmente reclutar a otros compañeros del interior del país y la sugerencia que hago porque cada vez que tengo una intervención a mí me gusta hacer sugerencias yo como un obrero siempre he sido un obrero del teatro obviamente chiripeando como decimos porque somos unos chiriperos todos porque si ganáramos cuarto con el tiempo que tenemos tuviéramos mucho dinero casa todo o sea rico y ustedes saben que todo es muy poco dinero entiendo que deberíamos no sé si es una idea de turnarnos y hacer encuentros en mi en mi condición de titritero yo soy titritero minimalista yo hago con un bulto en la vaina y me voy a donde sea y ahí hacer una invitación a los compañeros y decirles que laudá existe y que lo necesitamos no que ellos no necesitan a nosotros sino que nosotros lo necesitamos a ellos porque es mutuo o sea entonces creo que podemos hacer una gran jornada y quién sabe si de ahí nace un festival nacional de teatro de laudá aunque el festival de laudá por falta de recursos que es lo que nos falta a nosotros porque lamentablemente dependemos de muchas voluntades principalmente la política y yo creo que nosotros tenemos más poder que los mismos políticos que nos han dirigido por todos estos años y que las muestras están ahí lo que sucede es que realmente los mismos políticos con la astucia que tienen o que creen tener nos dividen a nosotros mismos en este mismo caso muchos compañeros en la campaña en las elecciones pasadas fueron voraces en esto también tenemos que defender por ejemplo el cierre de cualquier centro por ejemplo en Estados Unidos apoyar apoyar a los compañeros del comisionado que hoy está cerrado y no y no lo han abierto o sea entonces tratar de que laudar realmente sea aunque se vea odioso lo que sea pero que tiene que sonar en favor de de todos nosotros así es que no lo voy a quitar más tiempo porque sé que hay muchos compañeros por ahí pero la idea es esa compañero tratar de hacer contacto hacer contacto si quiere puede escribirlo hacer contacto con los compañeros del interior pero a través de propuestas llevarle propuestas de de representaciones minimalista minimalista o sea como excusa para uno estar allá y poder unirlo y tratar de ver cómo captamos a estos compañeros gracias muy bien muy bien Tony gracias a ti por tu participación y aportes tenemos por ahí a nuestros compañeros José Castillo Juan Carlos Quemacalle están conectados nos gustaría también dar la oportunidad de escucharle a Boechío también está pues por ahí Alejandro está por ahí y Gustavo Puma así es que este es el momento tratar aunque todo no hemos esplayado de apelar un poquito más a la brevedad para ir cerrando un abrazo grande y me gustaría saber cuál de los compañeros que nos ha hablado les gustaría hacer uso de la palabra si Boechío pero muy bajito se te escucha muy bajito si ok saludo para todos yo soy Boechío Polanco yo soy un el volumen Boechío por favor voy ahora bien en lo que Boechío resuelve el tema del audio que está muy bajito Domingo Sepúlveda si no ha hablado Juan Carlos Quemacalle José Castillo Pedro Lafontaine tiene problemas con su audio nos escribió Alejandro pues cualquiera de ustedes puede hacer uso de la palabra hasta que Boechío resuelva el tema del audio no me escuchan a mí si si Boechío se te escucha trata de alzar la voz si saludo saludo para todos yo soy un peón de las de las Bellas Artes fundamentalmente del teatro y estamos ubicados por allá cerca de la casa de Giovanni con un proyecto llamado Grupo Teatral Las Amigas y estamos ahí a sus órdenes gracias al grupo por permitirnos participar de este grupo tan importante que lo veo como un grupo importante un grupo que puede sacar la cabeza y darle honorabilidad a la actividad teatral esperamos que las cosas funcionen y que a partir de ahora cuando venga la próxima legislatura que creemos que ya va a ser introducido me dijo el diputado el diputado me olvidó el nombre este muchacho se me fue el nombre bueno el que lo recibió el proyecto allá en la cámara de diputados esperamos que eso progrese y que la actividad teatral se expanda que ese es mi área expandir el arte hacer que el teatro llegue a los demás así es que estamos a sus órdenes aquí en los alcarriles estamos ubicados y gracias por escucharme bueno no sé si Boiseo terminó no lo pude escuchar en ningún momento yo desde mi PC pero Genzi si él terminó pues dilo porque ha levantado la mano Gustavo Juma dice ese nombre Gustavo Juma si él agradeció y todo muy bien muy bien pues entonces Gustavo adelante saludos buenas tardes para todos como el compañero dijo mi nombre Gustavo Juma soy nuevo integrante en lo que es el área del cine no pude entrar a tiempo a la reunión me gustaría que la persona encargada que esté grabando la reunión me la envíe via whatsapp para así poder capacitarme de lo que estuvieron hablando anteriormente para adquirir lo que sea mayor conocimiento sobre lo que es el tema tratado en el día de hoy muchas gracias y estamos para servirle muy bien Gustavo gracias por conectarte un abrazo grande hermano eso va a ser así vamos a subir aunque quede enganchado en la plataforma donde se está transmitiendo pero vamos a subir en todas nuestras redes sociales youtube facebook twitter en todas en todas pues este video para que esté disponible para cualquier compañero o compañera que necesite pues nutrirse de lo que aquí se está bien muchas gracias vamos a continuar entonces tenemos ahí a Juan Carlos que macalle pedro la fontaine que no han hablado y también alejandro son los compañeros que faltan por hablar para cerrar con ellos ya este esta reunión virtual adelante buenas tardes buenas tardes buenas tardes me escucha bien Giovanni y los demás si si nítido puse un mensaje ahí que mi internet está un poco intermitente he estado entrando y saliendo constantemente y por eso prácticamente no he podido apreciar muchas de las cosas que que se han dicho aquí pero nada por lo menos saludar aunque soy tal vez uno de los más nuevos que tiene la UDAT pues para mí es muy importante estar en este gremio y dar la gracia a todos ustedes por permitirme entrar y participar de de lo que es toda la actuación así es que ahora sí adelante Alejandro ¿me escuchaste? sí ahora sí te escuchamos ok decía que mi internet ha estado intermitente o sea que he estado entrando y saliendo y no he podido apreciar todo lo que se ha dicho en la reunión de manera específica he escuchado una que otra cosa me ha parecido muy interesante también decía que soy tal vez en este grupo el más nuevo o uno de los más nuevos y para mí es muy importante que me hayan dado la oportunidad de participar con ustedes en esta unidad de actores así que nos reiteramos a la disposición y estaremos aquí para lo que sea necesario muchísimas gracias Alejandro un honor para nosotros que te hayas integrado vamos a escuchar ahora a Domingo Sepúlvera que ha levantado la mano y luego José Guillermo también está en turno adelante Domingo buenas tardes a todos compañeros colegas como están todos igual que el compañero Gustavo entré de último por algunas razones pero pude escuchar alguna de las cosas que decía el compañero José Guillermo me plaza saludarte José Guillermo tanto tiempo sin saber de ti y decía que me uno a lo que dice Gustavo la forma en que no pueda llegar el link pude alcanzar a escuchar algo de la lectura que tú dabas Giovanni que me parecieron súper interesantes y saber de alguna manera o otra cuáles son las normativas que tiene la directiva para uno poder integrarse ya sea como miembro como colaborador ya que creo o soy partícipe de que los teatristas veo también que están junto las personas de cine están intentando hacer un gremio que es algo que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo no sé si eso contempla como no escuché desde el principio una forma de organizarse como lo estarían los el colegio médico el colegio de abogados verdad parte de lo que causa la desmotivación de muchos que por H o R todo el mundo de repente tiene una licencia para actuar aunque no sea actor o aunque se enganche pero creo que si estamos organizados como miembros nosotros también podríamos pelear por ese derecho porque no sirve de nada entonces que muchas personas se preparen muchas personas están en el campo muchas personas ya también que tienen vasta experiencia en el campo tanto de la actuación a niveles teatrales como en cine y y que papeles personajes montaje importante se le están dando a personas que no están dentro de estos terrenos porque no hay y yo considero así una organización con relación a una licencia para que usted pueda ejercer eso como tal muchas gracias muy bien interesante tu participación domingo sepulveda muchísimas gracias bienvenido bueno la el protocolo porque en la UDA hay un protocolo para ingreso para las solicitudes que recibimos casi a diario de compañeros y compañeras lo primero es que en automático entra cualquier compañero o compañera actor o actriz egresado de escuelas reconocidas en el territorio dominicano a nivel internacional o sea escuelas profesionales de actuación como en este caso en República Dominicana por ejemplo la la no tiene muchos logros demostrar pero el estatuto establece que como un proponario no se le está oyendo Giovanni está frisado si se le fue el audio Giovanni me ha dejado solo José Guillermo hermano hermano un abrazo un abrazo igualmente Málgara Sosa que la veo por ahí también mi amigo Tony Ana Lidia también te estuve escuchando mi príncipe Carlos Peguero ¿cómo estás? hey hey saludo mi amor saludo a ustedes saludo muchachos aquí estamos chiripeando chiripeando con el Carlos estamos en el momento de la fe los ratones se ponen de su cuenta es como la vaina bueno estamos aprovechando que 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 Giovanni se le fue el audio no sabemos que no sé que le habrá pasado pero para saludar a esos viejos compañeros ¿verdad? Márgara Sosa mi deseo de verte Márgara mandale algo a Giovanni para que ponga su paquetico yo como estoy manejando por eso no tengo la cámara estamos aquí estamos aquí que alguien requiere a Giovanni como yo no tengo cabello no tengo cámara tampoco no Tony Tony pero el brillo de tu de 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 aquí estoy aquí estoy aquí estoy me escuchan aquí estoy me escuchan Giovanni de reconocidas académicas nacionales internacionales entran automático por el estatuto ahora aquellos que no son egresados entonces cuando envían su CV su currículum la junta directiva lo recibe y cada miembro directivo tiene una votación independiente y democrática sin ningún tipo de influencia evalúan el expediente naturalmente si esta persona muestra mínimo cinco años de un trabajo continuo donde muestra logros profesionales aún sea en personajes a veces secundarios no necesariamente protagónicos pues entonces lo lógico es que pase y que alcance un mínimo de voto de tres de cinco por ejemplo directivos hay casos especiales de compañeros o compañeras que solicitan pero no tienen no muestran evidencias suficientes quizás han hecho dos talleres de teatro quizás trabajaron qué sé yo un comercial o una obra entonces como es débil ese expediente la junta directiva lo rechaza en forma diplomática o sea lo que le envía una comunicación una notificación diciéndole que recibimos tu expediente pero debe solicitar el próximo año fortaleciendo estas áreas entonces si es de formación de formación si es de logros actorales pues de logros actorales entonces qué toma en cuenta la junta directiva para evaluar bueno tus logros actorales profesionales y tu formación o en el caso específico de algunos que solamente tienen logros o sea han tenido mucho trabajo pues tus logros o tu formación eso lo toma muy en cuenta la junta directiva debe alcanzar tres votos de cinco si es de cinco que está compuesta la junta directiva ¿se entiende? y respondí Sepúlveda bien pues entonces está levantada la mano de José Guillermo y de Quema Calle creo que con ello cerramos adelante José Guillermo estoy chequeando si hay alguien nuevo o nueva que quiera participar pero tenemos que ir cerrando adelante José Guillermo perdón Giovanni antes que José Guillermo intervenga esos formularios ¿dónde uno lo encuentra para llenarlo y ser enviado? interesante todo el que quiera ser miembro de la UDA debe enviar su CV su currículum esto es importante no basta con el currículum que tú me digas yo he hecho yo he hecho yo he hecho yo he hecho tiene que enviar las evidencias o sea fotos de los talleres que dice que has hecho sé que hay algunos casos de compañeros que hicieron quizá un taller en el año 1 y no tienen esa fotografía o ese certificado lo pueden señalar en el CV pero mostrar fotografía o evidencia copia de tu formación actoral actoral y link por ejemplo de la link de porque tú tienes contigo y quizá hay que subir a YouTube todo lo que es evidencia tuya como actor o actriz debe enviarlo ahí para afirmar tu expediente entonces y dos fotografías de medio cuerpo o cuerpo entero esa biografía o tu CV y además a eso tú le anexas cualquier logro colateral de que eres ingeniero en física cuántica de que eres maestro constructor bueno eso son cosas pero lo que necesitamos es tú logros actorales y tu formación actoral eso para nosotros es fundamental porque es un gremio donde vamos a estar con todos los compañeros que han alcanzado esos niveles entonces ahora que hace la UDA que no discrimina nosotros no somos solamente un gremio para los teatristas tenemos mayor fortaleza en teatristas pero también tenemos aquí gente de la televisión o sea actores que practican la movilidad del stand-up comedy pero son actores ranqueados que tienen también un trabajo profesional continuo de muchos años o de más de cinco años eso es lo que no me queda claro aún es a dónde si en qué página si hay alguna página donde para un link para uno linkearse loguearse para enviar el formulario bien y tu pregunta hermano adelante entonces José Guillermo vale son dos cosas que quería exponer así una es que no sé cuáles serían los medios para darle motivación a los demás miembros de la UDAD porque durante toda la reunión hemos estado oscilando entre los 16 hemos llegado a 18 como máximo cuando yo sé que hay mucho más integrante en la UDAD otra cosa es yo tengo casi 4 6 años con la intención de montar una obra en República Dominicana es como una sugerencia al equipo administrativo que por ejemplo yo quiero dos actores yo necesito una serie de requerimientos entonces es un asunto para no entenderme mucho de que la UDAD participe como coproductora de un una propuesta internacional que cuál sería la participación facilidad de espacio para ensayo contacto con actores con actrices facilidades en sala y ese tipo de cosas y la UDAD se llevaría un porcentaje de los beneficios requeridos es cuanto lo que quería decir un fuerte abrazo a todos me llenan de orgullo me da mucha satisfacción estar en este grupo buenas noches bueno muchísimas gracias José Guillermo la UDAD no necesariamente se contempla como coproductora de algo en particular de un compañero o compañera si mucha difusión defensoría de la clase actoral defensoría esa es nuestra función ahí hay que ayudar Giovanni con los paquetitos que se hable bien con la vecina que le está quitando el internet que se vaya por el pato seguir cogiendo el wifi hay que mandarle para el paquetito no sé si fui yo que no escuchó pero él dijo a dónde que hay que enviar el formulario él no respondió porque a lo mejor no escuchó bien la pregunta pero hay enlaces de Facebook el formulario señores ahí está el mismo whatsapp toda la plataforma exacto está en el facebook está el correo y todo eso toda esa información se envían a ese a ese correo oye a Peguero un segundito por favor ellos la depuran y hacen entonces toman la decisión de si o no ok oye me gustó la propuesta de este muchacho que terminó de hablar de Peguero en cuanto a la colaboración que tú quieres hacer un trabajo aquí eso a través de la de la plataforma tú puedes conseguir José Guillermo sí tú puedes tú puedes conseguir el currículum y la hoja de servicio de cada uno de los actores tanto el perfil ahí está el perfil también si tú necesitas por ejemplo yo hay algunos de nosotros que tenemos también vista que podemos si tú así lo prefieres podemos ir allá y hacer una colaboración y hacer un trabajo en conjunto o sea que así como lo hacía este muchacho José Bonilla con su festival o como lo hace porque él no lo ha terminado todavía o sea que todo eso es así y si tú vienes aquí también también hay que hay que darte el apoyo Guillermo yo tengo lo único que no hay aquí es cuarto Guillermo tengo un espacio de que puede servir de ensayo entiendes dentro de bueno del área donde yo doy talleres algo parroquial aquí estoy la iglesia pues tenemos un buen escenario y buenos salones bueno aquí estoy creo que ya respondí pero para fines de de que la UDA se involucre en proyectos particulares tiene que producirse una reunión entre la persona el miembro de la UDA que tenga el proyecto con la junta directiva porque es la junta directiva no yo la que tiene la última palabra por mayoría y cuando la junta directiva por estatuto no está facultada para tomar esa decisión se convoca asamblea general de miembros y ahí sí es el el espacio supremo por encima de la junta directiva para decidir que sí o que no bueno con eso te respondo creo que Quema Calle es lo único de espalda por hablar porque necesitamos cerrar ya si es así adelante José Quema Calle y si no vamos a despedir Juan Carlos Quema Calle Juan Carlos perdón Juan Carlos bueno yo realmente entré un poco pasadas ya las explicaciones iniciales de las cuales si tendría alguna pregunta no podría hacerlas pero saludar y felicitar a todos los que estamos en el chat acá en este Zoom debido a que hay un interés marcado por el teatro tanto acá o en cualquier parte del mundo hecho por nosotros algo que me gustaría acotar lo voy a hacer porque me me lo dijeron varias personas a forma de información de no me tire para adelante ese tipo de información no diga que fui yo uno la toma con pinza Juan Carlos acuérdate que tú estás en vivo en vivo tranquila que yo sé lo que voy a decir con respecto a la discusión del trabajo de todos desde la plataforma de la UDA así como usted está haciendo que lo veo muy bien el hecho por ejemplo en el chat de que sabías que fulano de tal ahí va tirando parte de lo que es el el background de esos actores artistas es que eso también responde un poco a la pregunta de José Guillermo de ahí ir viendo ahí en tanto perfil como en 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 actitudes y habilidades para los trabajos es o sea es darle promoción igual a todos por un por un malentendido algo que pasó el día pasado que eso son cosas que que tienen solución otra cosa el hecho de que yo recuerdo en la primera votación de la UDA de la cual yo fui eh activo y estaba ya defendiendo mi plancha la cual resultó ganadora eh el lema es que la UDA es la casa de todos entonces como casa de todos la preocupación que tiene José Guillermo es buena porque actores somos muchos directores somos muchos dramaturgos somos muchos y por ahí se puede poner escenógrafo eh luminotécnico ok pero el teatro carece de la parte que es la 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 conexión para facilitar los espectáculos yo recuerdo que hace meses atrás yo tengo intención o tengo intención de llevar mi espectáculo allá y la primera palabra que me dijo Tony con toda certeza fue muy bueno excelente me encanta pero recuérdate que tú tienes que traer lo tuyo y no vas a ir contando con nada acá porque no hay no hay por ejemplo la UDA que puede ser y ojalá que sí que puede ser ese medio que nosotros necesitamos para avalarnos y apoyarnos así como nosotros apoyar la UDA también en todas las áreas que nosotros vayamos a desempeñarnos dígase por ejemplo por mencionar por mencionar algo un premio es importante porque los artistas se le dan importancia a un premio entonces si nosotros representamos la UDA donde 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 estamos y la UDA nos representa donde nosotros vayamos que va de la mano de lo que decía José Guillermo el trabajo se facilita es el servir de medio bueno la UDA no es productora la UDA no produce pero conocemos a fulano que sí produce conocemos el trabajo que viene o la calidad del trabajo que viene vamos a ponerle en contacto vamos a hacer el enlace entiende entonces si sea con un porciento para la UDA como podría ser bien o sea de la forma que sea pero es enlazar una cosa con la otra disculpe que me extienda pero alguien dijo algo que sobre los actores que no tienen o las personas que actúan sin tener ningún tipo de preparación previa eso depende mucho de la producción de cada quien y los recursos de cada quien si estuviéramos todavía más agrupados más aglutinados con más fuerza así podemos pulsar un poco de que espérame una producción tal que tiene que ver con los actores de la UDA hay que hay que tener tener cierta cantidad de actores profesionales por ejemplo y donde los actores profesionales de teatro están en la UDA aquí está como la ley de cine que se supone que hay una cantidad por extranjero y una cantidad local pero bueno al final de cuentas la UDA ha venido a hacer ese lo que yo siento que debe ser ese enlace que ahora mismo se está viendo más que en tiempo atrás de dar a conocer bien que Macay te estoy perdiendo no sé si sigues hablando te estoy perdiendo me escuchan no me estás escuchando ok 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 entonces es el el wifi de la vecina de Giovanni disculpa Giovanni por el chiste entonces eso me 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 hubiese me gustaría que sea uno de los bueno sí ahora sí ahora sí de dar a conocer sí o sea ser uno de los fines que debería tener la ¿quién es? díla 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 el amor tan desgrabado Dila creo que tu micrófono está abierto ¿Alguien quiere decir José 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 Muy bien José Quema Calle hay un micrófono abierto hay un micrófono abierto hay un micrófono abierto por favor cerrarlo por favor hay un micrófono abierto el terminal Rodríguez está abierto ya lo cerró bien Quema Calle decirte que gracias por tu participación sobre la biografía que estamos exhibiendo de los compañeros no hay ningún tipo de discriminación se están subiendo dos biografías por día en la página web y esas biografías son compartidas luego de la página web en el chat de la UDA luego son compartidas en el Twitter luego son compartidas en el Facebook y en el Instagram de la UDA ahora bien luego de este trabajo hay algunos compañeros como yo que también además lo comparten en sus redes personales pero eso es opcional de todos modos vamos a chequear a ver si es que hay algún compañero que no ha salido o que salió en alguna de esas redes con relación a que la UDA sea productora es un asunto de estatutos que habría que modificarlo y eso es por asamblea pero si la propuesta de que pueda servir el enlace con productores es correcta es una propuesta que tomaremos en cuenta aunque la misma página web de la UDA ya facilitará ese trabajo porque el productor X de cualquier película comercial o lo que sea o agencia publicitaria que quiera conocer actores profesionales sencillamente remitirlo al enlace www.uda.org.do y ahí están todas las biografías íntegra completa de cualquier compañero o compañera con sus redes sociales particulares y contactos donde pueden entrelazarse también pero la tomaremos en cuenta bien si hay alguien más vamos a hacer algo la persona que siga y luego puede hacer el fieres formal adelante no tenemos a nadie más sí, sí, sí voy a decir algo ok adelante Luis Juan Carlos felicitar el primer lugar Juan Carlos por tu trabajo y por los galardones que ha obtenido en estos días junto a otros brillantes compañeros de la UDA radicado en Nueva York felicitarte por el trabajo que está haciendo al igual que Aris Leida también que está haciendo un bonito trabajo ciertamente eso es lo que ha estado haciendo la UDA desde su fundación y cada día que pasa nosotros tratamos de fortalecernos más pero es el beneficio de cada uno de los miembros de este gremio ventaja de un miembro de la UDA como enumeraba el presidente ahorita al principio de este chat allá hay espectáculos importantes del país donde se han subido acuerdos con la producción de esos espectáculos para que los miembros de la UDA reciban un porcentaje importante de descuento en las boletas y como decía el presidente también nos estamos preparando para suscribir acuerdos con importantes instituciones nacionales y extranjeras para que esos beneficios sean extensivos al exterior a nuestros miembros de la UDA radicado por ejemplo en España en Estados Unidos y en otros países que en algún momento que también se conformarán filiales de no ser así pues no tendría sentido entonces que que los miembros del extranjero dominicano estén en la UDA y es pues válida tu preocupación y la estamos asumiendo como te dije y te decía desde que fuimos conformados como gremio pero el mismo hecho de que ya tengamos en el Congreso esa ley del teatro que sometimos después de durar muchos años un grupo de teatristas décadas decenas de años luchando porque se hiciera realidad el proyecto de ley el anteproyecto de ley que nosotros sometimos al Congreso y ya el hecho que se haya sometido es un paso sin precedente en la historia del teatro dominicano y claro seguir asusando sea aquí en el país o sea desde el exterior para que ese proyecto de ley se haga realidad eso no depende nada más de una directiva de la UDA en el país eso depende de cada uno de los miembros de la UDA en el exterior porque como ustedes sabrán en Estados Unidos y en España también tenemos diputados de ultramar que también pueden catalizar desde allá para que ese proyecto de ley sea una realidad que estoy seguro que después que ese proyecto de ley sea aprobado va a cambiar va a dar un giro de 360 grados lo que es el teatro dominicano y nada cualquier idea cualquier cualquier inquietud que ustedes tengan por esto es este chat que la pongan de manifiesto que la que la que la manifiesten que la promuevan y también con cualquier conquista que ustedes como gestores culturales naturales que son que también puedan encaminarlo desde esos países que nosotros que estemos en contacto permanente para que sea viable ese tipo de diligencia pues también estamos prestos a hacerlo porque ese debe ser el funcionamiento de la UDA y ese es y nada saben también que no sé si yo le expresó que prontamente ya se hará lo que es el tema de las elecciones del gremio y hay que seguir apoyando la UDA en todos los procesos estemos aquí o estemos en España o estemos donde estemos para que los procesos sean de fortalecimiento para nosotros como teatristas gracias bueno muchísimas gracias Luis Ney con Luis Ney cerramos las participaciones decirles gracias a todos y como señalaba Luis Ney la UDA se aboca ya a las elecciones les va a llegar un formulario a cada uno de ustedes sobre el tema de las elecciones esperamos se animen a preparar sus planchas con fines de dirigir esta organización tan interesante como lo es la UDA por el bienestar del gremio actoral dominicano gracias Luis Ney Daylan Rodríguez decirles también que estamos muy pendientes de la situación que está viviendo la diáspora dominicana con el comisionado de cultura en la ciudad de Nueva York y la UDA en su momento va a dar respuesta a esa o a tomar acciones en ese sentido para ayudar a solucionar la falta de un teatro igualmente también con algunas algunos compañeros que tienen son emprendedores con sus ONG y todo y otros que no que son frecuentemente marginados por el estado dominicano en su quehacer y también tienen que sustituir los privilegios a grupos específicos que siempre se sirven del pastel grande la UDA tiene que estar dándole la cara y al frente a ese tipo de situación muchísimas gracias Luis Ney gracias Daylan Rodríguez Alejandro José Castillo Domingo Sepúlveda Pedro Pedro Rafael Margar Sosa Juan Carlos Quema Calle Lina Aquino Víctor bueno gracias gracias a Nino Maduro José Guillermo Alba a Genzi a todos a Luis Ney a todos nuestros compañeros de la directiva Ana Lidia Abreu gracias también pues a Kenia nuestra directiva también por este esfuerzo de ponernos en contacto con ustedes este flaco que les habla le dice hasta luego y gracias de corazón por decirle que sí a este sueño quijotesco de intentar organizar el sector teatral dominicano en lo personal yo no voy a ser presidente de la UDA pero siempre estaré como asesor de este gremio y siempre pujando para que ustedes la dirijan porque necesitamos sangre nueva en la UDA otra visión de hombres y mujeres como ustedes que se merecen dirigir esta organización un abrazote grande 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 los amo y nos vemos en la próxima gracias un beso y un abrazo a todos gracias compañero buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes a todos placer bye chao buenas tardes a todos feliz tarde muy buena la reunión me gustó muchísimo gracias a todos bueno gracias compañero bye 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 un abrazo a todos chao ha sido un placer amén ya se terminó la reunión eh ponme un abrazo a todos Gracias.